Yo ya, si hermano, ya, diferente, un cuerpo transformado, pero aquí, demostrémosle a Jesús, que también nos gozamos en este cuerpo, bendito sea nuestro Dios para siempre, en los capítulos filipenses, capítulos 2, versículo 3, versículo 3, aleluya, aleluya, sexto, bendito, bendito, a ver más, tenemos la casa llena, yo creo que aquí digo hoy domingo, pero no sé qué buscó, van, en este lugar, porque hay gente que va a decir hoy domingo, vamos a bendecir los ramos, digamos por allá, estamos en la casa del Señor, les agradezco a Dios en el Espíritu, en verdad, estamos ahí en Filipenses, hermanitos, gloria a Dios para siempre, vamos a activarlo entonces a la palabra del Señor, ahí en el versículo 3, en adelante, dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dice la Biblia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando acá cada uno a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, haya pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose mediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios, le exaltó hasta los ojos, y le dio un hombre que es sobre todo hombre, para que el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, y todos los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua, confiese, que Jesús es el ser, y su Cristo es el ser, para que el nombre de Dios, amén, y amén, toda lengua, amén, que tremendo eso, sea inglés, sea lo que hable, arameo, chino, demasiado de lengua, idioma, que hay en el mundo, miles, pero tienen que saber que hay un Dios, no porque sea americano, no crea que hay un Dios, somos, y tenemos las mismas, hermanos, somos creación de Dios, dice la Biblia, antes, pero ahora venimos a ser hijos de Dios, por la cual, hemos recibido a Jesucristo, hablando del tema, la humildad, la humildad, se ha repetido muchas veces, pero Dios siempre nos recalca, nos dice, hermanos, esto es tan importante en nosotros, porque es la humildad, como creyentes, nosotros necesitamos, este, mejorar en ese ámbito de la humildad, Aleluya, hermanitos, y en la iglesia del Señor, Jesús nos aconseja, y nos dice, allá en el versículo 11, capítulo 28, entonces, Jesús hablando, y en el último versículo 29, dice, que aprendiéramos de Él, les digo al discípulo, aprende de mí, que soy manso, y humilde corazón, Jesús no fue orgulloso, era Dios mismo, que hacía muchas cosas lindas, milagros poderosos, extraordinarios milagros, pero Jesús no, no se lo hizo por eso, hermanos, no usó el orgullo de Jesús, porque tanto que, hacía muchas milagros, muchas cosas, era para que, se exaltara Jesús, pero Jesús se mostró la humildad, sencillito Jesús, nuestro Dios, pero nosotros, hermanos, como seres humanos, hermanos, con un poquito que tenemos, hermanos, hermanos, con un poquito que tenemos, se va, hermanos, el orgullo de la cabeza, yo soy el mejor, y yo soy yo el que mando, nos, hacemos doyos de toda la tierra, casi, Dios, nos enseña la humildad, hermanos, como un término, que, si usted, va a la Biblia, encontramos, todo lo que Jesús soportó, todo lo que Jesús hizo, y guantó Jesús muchas críticas, murmuraciones, era para que Jesús contendiera, era para que Jesús se defendiera, hermanos de los, que no lo querían a él, pero Jesús siguió su camino, como humilde, Jesús no se enfocó en lo quebrada la gente, la gente siempre va a hablar de usted, hablar de mí, por mucho que usted haga, hermanos, la gente siempre, va a haber alguien que, siempre va a haber algo, porque decimos eso, píricamente de Jesús, siempre, se va a dar algo, querían sorprenderlo, querían hablar mal de Jesús, pero Jesús siguió su camino, Jesús no, hermanos, estaba dialogando con gente, hermanos que, no le iban a hacer del edificio, no podemos entretenernos, con gente que te van a perturbar, hay gente que te estorba el caminar, en vez de avanzar, que avanzar, atrás de caminar, va para atrás, como el cangrejo, usted ha visto caminar los cangrejos, que ven caminando, en vez de avanzar, van para atrás, santo Jesús, no hermanos, tenemos que nosotros saber, de que no podemos entretenernos, con gente que nos van a estorbar, en el camino, tenemos que avanzar, en el nombre de Jesús, Jesucristo avanzó, en medio, en cualquier circunstancia, Jesús avanza, Jesús no se detuvo, por nada, Jesús, la meta de Jesús, era llegar al propósito, Jesús no se entretienió, hermanos, el nombre, ese es el ejemplo, claro que tenemos, usted porque se entretiene, por nada, cualquier cosa, nos entretiene, hermanos, por allá, nos amistaban, cualquier cosa, por allá, o bien las fiestas del mundo, que celebran, también nos entretienen, por ahí, como decimos, en la mañana, también hay cosas, que están vivas, que están vivas, que no están muertes, están vivitas, porque son muchas cosas, que traemos nosotros, de la que no, traemos muchas adicciones, costumbres, pisos, y cosas, y no creo, usted, a veces, no se mueren, ahí tan vivas, de repente, hermanos, tomar la posición, que tenía antes, nuestro Dios, nos enseña, hermanos, la humildad, no es que usted, ande todo ahí, sin bañarse, es que es medio, vaguito, que está por ahí, medio sucio, eso no significa, hacer humildad, hermano, la humildad, significa, nosotros, hermanos, podemos entender, con la Biblia, y con la palabra del Señor, que nosotros, tenemos que esperar, el tiempo del Señor, cuando usted, es humilde, a usted le dicen algo, usted me pita primero, para poder hablar, porque puede cometer un error, podemos cometer, fácilmente, nosotros, si no esperamos, el tiempo del Señor, tenemos que sentarnos, a meditar primero, que es lo que vamos a pensar, y hablar, ayer le enseñamos algo, cuando, Jesús enseña, como usted, siendo un constructor, siendo un modificador, pero que no se sienta primero, para echar medidas, como va a quedar, esa cuestión, lo que vas a hacer, tienes que sentar, y pensar, como vas a hacer, el crecimiento, como vas a hacer, el crecimiento, así que, no se puede ir, no más así, a lo bruscamente, porque el edificio, puede caerse, así es para todos, tenemos que ir sentando, meditar, que estoy haciendo, como estoy caminando, con humildad, o con orgullo, o con matagloria, que es lo que estoy haciendo, que Dios te ha dado dones, te ha dado espíritu, te ha dado poder, te ha dado unción, pero, a veces la humildad escasea, escaseamos con la humildad, porque, si yo te hago un don, es para que, para usarlo, para beneficio, de la iglesia, no es para que te exalte, y diga ya, y tengo a todo el mundo, en la mano, porque yo entiendo, que muchos hombres, muchas mujeres, son aplaudidos, por los hombres, eso a veces lo merecen, también has sacrificado, mucho tiempo, verdad, pero también, esos aplausos, pueden dañar tu vida, esas agravías, pueden dañarte, decir, la estoy haciendo yo, yo soy el único, perfecto, aquí en la tierra, entonces, puede dañar esos aplausos, por eso, los aplausos, son para el rey de reyes, y señor de señores, cuando ven multitudes, cuando ven mucha gente, hermanos, tres el cuello, tengo la iglesia más grande, no, que andas con esos orgullitos, Jesús tenía la iglesia más grande, y no era orgulloso, eran miles de gente, que se llaman a Jesús, miles de personas, siguiendo a Jesús, como también, Moisés tiene la iglesia más grande, que tiene Moisés, de miles, que tenía Moisés a cargo, así que entonces, dice, había que era catolicado, como el hombre más humilde de la tierra, pero hubo un tiempo, que le sacaban las canas blancas, las canas azules y rojas, el pueblo le sacó todo eso de Moisés, era más manso y humilde, pero cuando se tocó, quebró las perras de la ley, este pueblo, no merece que le peguen, la buena de Moisés, se encendió la vida de Moisés, hermano, y el hombre más humilde, dice la iglesia, hay momentos, hermano, que le sacan a uno, de todo ese tipo de cosas, si uno se desconfía, si que a veces, pegan ganas del pelo, pero de Jesús, ayúdame, Jesús, reemplos del Espíritu, si hermano, uno tiene que detenerse, pero que a veces, no crea que vienen esas, pero en nombre de Jesús, hermano, vamos a mejorar, en el nombre de Jesús, amén, así que la humildad, que Jesús, nos enseña la Biblia, hermano, tenemos que, dado cuenta, de que este hombre, está hablando de algo tremendo, Felipe, está hablando, acerca del hermano de Jesús, está comunicando, a la iglesia, acerca de Jesucristo, como el, como se mostró Jesús, en la tierra, Jesús no vino, a pasar el tiempo, en la tierra, Jesús vino, será la función de él, fue, hermano, anunciar, el reino de los cielos, anunciar, la buena nueva de salvación, anunciar la vida eterna, anunciar, hermano, que él era el enviado, Jesús, hermano, se catalogó, como el hijo de Dios, en la tierra, por eso, hermano, vemos nosotros, en la Biblia, encontramos, de que Jesucristo, hermano, hacía tantos milagros, y mucha gente, los sequía, porque sabían, que él, hermano, traía algo diferente, algo diferente, que traía Jesús, hermano, la humildad de Jesús, por eso, los rabinos, y mucha gente de la ley, no creían en Jesús, porque Jesús andaba, como, cualquier personita, hermano, no usaba corbata, ni saco, ni tacucha, ni nada de eso, nomás usaba su manto, Jesús, Jesús, hermano, posiblemente, en ese tiempo, no veía esto de hoy en día, pero, a veces, hermano, no está tanto, en usar todo ese tipo, de equipo, si tu corazón, hermano, tienes humildad, en tu corazón, usted sabe, que ahí está la llave, para poder hacer, ver cosas poderosas, en la misma, cosas grandes, el hombre humilde, la mujer humilde, va a escalar, ahí está, donde hay humildad, no hay contienda, cuando usted está, cuando usted es humilde, hermano, somos humildes, usted apacible a la contienda, en vez de encender el fuego, usted le echa agua, pero si hay un juego, hermano, eso, se enciende, así que entonces, no podemos decir, hermano, si es que soy humilde, cuando, cuando las cosas son, diferentes, en mi vida, en el matrimonio, en la familia, en todo eso, en cualquier área, que nos encontremos, y por allá, como dicen por ahí, no creyendo, tú ves cosas diferentes, ahí es el problema, hermano, no, pues allá lo vi, está escuchado, este varón, y aquí, como está, y acá se ponen los guantes, para pelear, entonces hermano, siempre va a haber, alguien que nos va a ver, aparte de Jesucristo, que es, el Espíritu Santo, que nos ha dejado, hay alguien, siempre, por allá, puede andar lejos, en la China, y además todo un hispano, está mirando, todo es que, Dios, siempre tiene gente, por todos lados, así que nosotros, tenemos que tener en cuenta, hermano, que nosotros, tenemos, lo que Dios nos ha dado, usémoslo, con humildad, hay gente, que tiene poder, que tiene unción, que tiene todo, en el espíritu, que sabe mucho, predicar bien la palabra, que anuncia, la palabra, que canta bonito, que hermano, úsalo con humildad, sí, porque si nosotros, vemos que, yo soy el mejor, y ahí estamos mal, no, ahí vamos mal nosotros, porque, el mejor es Jesús, el que hace la obra, Jesús, hermano, usted comienza, a cantar, o comienza, a hacer la obra, de nuestro Dios, y yo comienzo, a hacer lo demás, allá estamos, un desmerecido, hermano, cuidando borrego, y vaca, y cabro, allá en el, en el monte, todo androjoso, y quizás, encarrapatoso, pero, tenía la unción, del santo, estaba en la mirada, ese hombre, hermano, como David, estaba en la mirada, de Jesús, ese hombre, hermano, quien era, David, era un, que cuidaba ovejas, y estaba allá, pero hermano, algo, había en este hombre, porque Dios, conoce los corazones, había sabido, nuestro Dios, conocido, que este David, tenía un corazón, muy bueno, porque Dios, conoce hermano, ¿sabe hermano, que el corazón humilde, hermano, aunque a usted, le digan esto, está bien hermano, está bien, vamos a orar entonces, pero si usted, le dice a alguien, no hermano, no es así, es como yo, digo, no hermana, este va a ir mal, con ese marido, no, ese es mi esposo, y me caso con él, le queremos aconsejar, para que no veas un infierno, pero, vaya pues entonces, está de gana, entonces para adelante, porque a veces hermano, nosotros, que hemos ocurrido, millas, sabemos, y conocemos, y podemos presenciar también, cuando alguien, hermano, no da buen fruto, hay peligro grave, hay mucho peligro, cuando usted hermano, o usted hermanita, como dice mi esposa, el amor, es ciego, fíjate mismo, que yo no te he visto, no te había fijado, en algo, no le digo que es, pero después, ella está bien enamorada, se dijo, que estaba bien enamorada, como se, está bien pegada, como se despegó, así que, aleluya, si hermano, pero es que el amor es ciego, tú estás mirando a alguien, no me, no me mira los ojos de la persona, y la carita la mía, no me mira el cuerpo todo, si es aquí, allá, si tiene, nada, tú nomás mira la cara, y los ojos de la persona, y cuando estás bien ciego, así que ese amor tremendo, hermano, que es el amor, para una pareja, entonces nosotros sabemos hermano, de que, el amor para Cristo, debe ser, mucho más amor todavía, porque quiero una vida eterna, Pablo enseñando, a la iglesia, le decía aquí, no lo hagáis por contienda, o por vanagloria, o sea, usted cuando hace algo, hágalo de bien, corazón, si usted va a hacer algo, después va a decir, no, yo de esto, yo de los otros, de esto, para acá y para allá, repartir este, usted está mal, hermano, malísimo está, cuando usted, o yo, o damos algo, dice, que las manos izquierdas, no lo sepan, si nosotros, no podemos tocar trompetas, hermano, y decir, yo aquí, yo allá, no hermano, así que eso está mal, así que, cuando usted dé algo, bendiga a alguien, no hagamos eso, por vanagloria, porque estamos mal, de ahí, ya estamos mal, con nuestro Dios, amén, así que, antes, bien, como humildad, estimando cada uno, a los demás, como superiores, a él mismo, no vamos a nosotros, a menospreciar, a alguien, que no tiene nada, usted, como está en la USA, usted se cree, que está allá millonario, y lo que está en nuestro país, es eso que están allá, de acuerdo de él, a la gente, llega aquí, hermano, es como que llega al cielo, aleluya, así que, no hermano, estamos en un país, bastante difícil, pero nosotros, sabemos, de que no podemos, hermano, vanagloriarnos, porque estamos en este lugar, dice un dicho, por allá, a veces, la cañita, 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 en el palo, cuando sube, en otros países, la cañita, se termina, unas abajo, de repente, otras te van arriba, así pasa, usted, que está en la USA, ahora mismo, está contento, pero tú no sabes, si el día, de mañana, puede arrancarse, una arreglada, de gente, y nos manden, para otro país, eso es tremendo, eso está pasando, en otros, en otros estados, hay una ley firmada, por allá, hay un estado, de cual aquí, eso es tremendo, así que entonces, hay que buscar a Dios, como tiene que ser, hermano, como humildad, como sencillez, de corazón, así que, así vamos a tener, la cobertura, de nuestro Dios, así que, no hagamos nada, así que diga, no, mira esto, y todo eso, hermano, en especial de la gente, que no tiene nada, o que es humilde, así hermano, que no tiene ni un, ni canta, no tiene ni un privilegio, o sea, no, todos nosotros, Dios nos mira igual, hermano, el amor de Jesús es parejo, Jesús tiene el niño preferido aquí, ahí como decíamos, el viernes hay talento, hay habilidades, pero eso es diferente, pero Dios nos mira igual a nosotros, hermano, ah, no, yo oro cinco horas, seis horas, está bien, pero no lo grites así, hombre, porque se ve feo, porque el que va a decir, tú me gustó así, mira, te pasa como que, yo diemos todo lo que, ay, como que no, el que estaba ahí, nos ha inclinado, señor, siempre os picha, mi pecado, ahí estaba llorando aquel hombre, no soy como este, que está aquí, mira, sucio, maroliento, no se puede hacer, ese tipo de canción, hermano, así que entonces, nosotros, todos calladitos, usted haga lo que haya que hacer, ayude, si va a ayudar en secreto, tú allí, metiste con un señor, hombre, no estoy diciendo, yo ayudo tantos días, mire, estoy en ayuno, estoy en sacrificio, eso no está de acuerdo con eso, eso no va a recompensar en público, lo que tú haces en los secretos, Dios te lo va a sacar, no lo saque a ustedes, porque estamos mal, hermano, estamos menospreciando, el que nos hace ayuno, el que no ora, estamos haciendo quedar mal a alguien, ah, pues ellos dicen no, y yo que no hago nada, entonces me voy al mundial, no, mira que yo no oro, ni hago esto, y esto, y mira el Julano, como dice que, eso no va a pasar orando, no lo vigilando, hay gente que se puede, estar sin más, por esas palabras, que escucha así, hacer los secretos, y ora por la vida, por la salva, hacerlo por allá, aclamando Dios, porque a veces, hermano, en oración global, aquí, cuando se le quiere elude, es global, oramos por el decencio, pero cuando tú hagas, algo en secreto, que son cosas privadas tuyas, no las traigas, decidas aquí, hombre, porque hay gente, comienza a hablar cosas privadas, en las oraciones, ay, llorando, una oración, ay, ayuda a Jesús, mire, están clamando, Dios mío, señores, mire ese hombre, ay, me está engañando, con la julana, ay, señor, qué voy a hacer, me va a dejar, ay, 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 y todo el mundo, escuchando ahí, no hermano, hay cosas que no podemos decir, a nosotros aquí, en público, amén, así que entonces, tenemos que saber esto, la humildad, hermano, así que no menopreciemos, a aquella persona, si menopreciamos, a alguien, que no está cantando, yo canto bonito, y que él canta como rana, está menopreciando, dice, con humildad, estimando cada uno, a los demás, como superiores, a él mismo, un día, yo sé que se va a levantar, gulano, se va a levantar, va a ver, que hace un hombre de oración, también como nosotros, va a ver, se levanta, y goremos por él, eso es, hermano, no mirando cada uno, por lo suyo, propio, aquí, no podemos decir, de que hay gente, que si yo tengo, como comer, que se quede, que cuente hambre, pero mira, pasando, el aumento duro, y como usted, tiene todo, no mirando, cada uno, lo suyo propio, sino cada, cual, también, por los, por lo de, los otros, es que, la iglesia, es una familia, aquí tenemos que unirnos, en familia, hermano, aquí, estamos aquí, algo que está pasando, por ahí, vamos a unirnos, en el nombre de Jesucristo, que bonito, que tú estés comiendo, tres tiempos, hasta cuatro tiempos, y aquella gente, que está por ahí, con un tiempo, y una marrochando, un huevo duro, por ahí, santo, no, tenemos que ver, ese problema, también hermano, porque sabemos, de que somos, una familia, somos hermanos, no somos primos, somos, hermanos, en Cristo Jesús, y hay que practicar, eso hermano, de que, nosotros, no miremos más, los míos, no, yo, no hermano, tengo que ayudar, tengo que, también nosotros, mirar por los demás, por los que están, basados en necesidad, por los que están enfermos, que a veces, muchas veces, no pueden trabajar, que no pueden hacer, esto y lo otro, pues, por eso hay que mirar, a esa gente hermano, yo, nos recalcaba en esto, nos hablaba de esto, que muchas veces, como yo estoy con salud, yo estoy tranquilo, en un momento, que estés enfermo, vamos a ver, te va a llegar la enfermedad, también, y vas a ver, lo que hay que decir, es que canta victoria, como están todos bien, hermano, en un momento, que no tengas trabajo, vamos a estar ahí, brincando, con el chapulín, y dice, haya pues en vosotros, este sentir, que hubo también, en Cristo Jesús, el cual siendo, en forma de Dios, no estimó ser, igual a Dios, como cosas que van a ser, Dios, es Dios mismo, Jesús, tenía poder, para poder hermano, evitar quizás, no morir, y escaparse, perderse, de la nada, era Dios hermano, podía serlo, transportarse de un lugar a otro, en milenio de segundo, lo dijo, eso lo puede ser, era Jesús, era Dios mismo, pero Dios no hermano, venía con un propósito, tremendo de otro Dios, por amor a la vida, por amor al mundo, por amor, a tanta gente hermano, que estaba destituida, estábamos sin, sin esperanza, no había esperanza, para nosotros hermano, si Jesús, no hace esa obra, nosotros, no obtenemos la vida eterna, la salvación eterna, Jesús tuvo que venir hermano, para poder ir, a la cruz del Calvario, y mostrar su amor, su humildad, su sincillez, por eso, usted y yo, tenemos un Dios, humilde, un Dios que se entregó, no se entregó, al llamado, de ir a la cruz del Calvario, hermano, cuando hablamos de la cruz, yo sé que hablamos de eso, temas muy tremendos, hermano, porque sabemos de que nadie, se dio capaz de la tierra, nadie, ni los profetas, nadie, no creo que es tan fácil, para Jesucristo, así humanamente, Jesús sufrió bastantísimo, padeció muchísimo, el dolor, en carne propia, solo date de cuenta, cuando un león, agarra una presa, hermano, se lo comen vivito, vivito, hermano, yo veo, yo estoy viendo eso, me gusta analizar eso, porque yo, ese gran dolor, que estás sintiendo, ese animalita, hermano, hermano, ellos pegan gritos, para poder escapar, pero no escapan, de las manos del león, la cara, mire, que tremendo eso, los dientes, los colmillos, como decimos, y la garra, las uñas, oigan, por eso, es tremendo, hermano, lo que sufre, cuando esos son, agarrados por las presas, caen en la cara, de lo que es león, yo veo, eso es lo que Jesús pasó, en carne, sintiendo los clavos, sintiendo el dolor, sintiendo los azotes, sintiendo todo, lo hizo, hermano, que te peguen así, vivito usted, puede usted experimentar, un poquito eso, vos trae un azote, un día de esto, mojado, y los peguen todos, en el loco, en buen puestos, es duro, hermano, nosotros fuimos, azotados, no muchas veces, pero si, como decíamos, estábamos, sin potes, va, el cuero está bien, mi papá, mi mamá, mi mamá, más que todos, bajaban en casa, nos preguntamos, bueno, un día, que yo me fui para el monte, a llorar, no llego a la casa, no llego, aquí voy a, aquí voy a estar en este monte, bravísimo, se la pudo por la poca, tengo una buena, un día, mi mamá, que el bíceps, yo me acuerdo ahí, y es tremendo eso, pero, ahora Jesús, lo que hizo, ir a la cruz, hermano, ahí no dio su boca, como un guerrero, fue llevado al matadero, la humildad de Jesús, tremendamente, soportando los azotes, soportando todo el peso, hermano, de esa gente, lo que estaban, diciéndole, y influyándolo, ahora, profetiza, como lo juraba, a Jesucristo, hermano, es como usted, muchas veces, y le dicen en el trabajo, le pueden también, injuriarlo a usted, vaya pues, si tú eres cristiano, ahora por mí, usted, mire, el enemigo puede tentarte, de esa manera, no pues, no es el tiempo, vamos a la iglesia, también, el enemigo quiere, le damos más así, hermano, apantallarte, no, Dios tiene su tiempo, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, convierte las piernas en pan, eso tampoco, no fue lento, ni perezoso, para no contestar, eso le contestó también, pero tampoco, no le obedeció, lo que el enemigo dijo, así que entonces, hay momentos, que hay que saber, hermano, que el enemigo, lo puede tentar por ahí, así que entonces, hermano, Jesucristo, mostró, su humildad, su sencillez, su amor, por la vida, por las almas, él mostró, hermano, así que yo veo, entonces, en este pasaje, de Felipe, hablando, acerca, de que Jesús, se humilló, hasta los más bajos, hasta los más bajos, se humilló Jesús, hermano, soportando, con el peso del pecado, pero con un propósito, para darnos vida a nosotros, y vida en abundancia, usted y yo, tenemos que estar maravillados, y contentos, y alegres, y motivados, tiene que estar aquí, usted con,